El Comando Nacional del Ejército Nacional investiga la desaparición del Coronel Pedro Enrique Pérez Arciniegas, comandante del Batallón Especial Energético y Vial número 18 en el municipio de Saravena. El pasado domingo se vio en un hotel de esa localidad. Este es el Coronel Pedro Enrique Pérez Arciniegas, comandante del Batallón Especial Energético y Vial número 18 en el departamento de Arauca, quien se encuentra desaparecido desde el pasado domingo en esta región del país. El alto oficial fue citado a un hotel del municipio de Saravena al parecer por una mujer y allí su escolta personal lo dejó el pasado domingo y desde ese día no se supo más nada del militar. Las primeras informaciones indican que al parecer el Coronel Pedro Enrique Pérez Arciniegas pudo ser secuestrado por las disidencias de la FARC que delinquen en ese municipio del departamento de Arauca. El siguiente es el comunicado del Ejército Nacional. En completo, al comunicado difundido ayer sobre la situación del Teniente Coronel Pedro Enrique Pérez Arciniegas, comandante del Batallón Especial Energético y Vial número 18, el Comando del Ejército Nacional se permite informar que la institución agradece y valora el interés de la Comunidad General y de los medios de comunicación frente a la desaparición de nuestro oficial ocurrida en el municipio de Saravena. El Comandante del Ejército Nacional ordenó una comisión especial de apoyo para los comandantes territoriales de esa jurisdicción encabezada por el Mayor General Segundo Comandante del Ejército y el Mayor General Inspector General del Ejército Nacional, quienes desde el día domingo se encuentran en Arauca. Asimismo, se ha hecho un esfuerzo importante de búsqueda en coordinación con la Policía Nacional y de manera interinstitucional con la Fiscalía General de la Nación. Se están adelantando operaciones no solo en el municipio de Saravena, sino también en los demás municipios, con el fin de ubicar a nuestro oficial. Se invita a la comunidad, así como al personal integrante de la institución, tener prudencia a los innumerables datos que circulan a través de las plataformas de mensajería instantánea o redes sociales, sin conocer su procedencia, los cuales podrían generar desinformación. Es el caso de unas fotografías donde se observan rastros de un posible hecho violento, las cuales no corresponden a esta situación en el municipio de Saravena.